Con 36 funcionarios, la Secretaría de Comunicación no está en capacidad de producir todo el material audiovisual que el municipio de Quito requiere para socializar la gestión del alcalde capitalino, Pavel Muñoz. Así lo expresó el titular de dicha entidad, Santiago Aguilar, quien sostuvo que por este motivo, desde la municipalidad se adjudicó un contrato por más de 900 mil dólares, específicamente para la creación de piezas comunicacionales. Hay cosas que nosotros podemos hacer con cierto nivel de calidad, pero por supuesto hay otros espacios en que primero no nos da el tiempo, no nos alcanzan las manos, los trabajos y también un poco el sentido de la creatividad es otro. Pero eso no es todo, sino que existe otro proceso de contratación por adjudicar en el portal de compras públicas por el servicio de pautaje y publicidad para comunicar la gestión institucional del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Ese por dos millones de dólares, el mismo que incluye la elaboración y pautaje de al menos 60 spots de televisión, 60 cuñas de radio, 50 piezas publicitarias y hasta la elaboración de 10 spots para pautar en salas de cine. Nosotros tenemos unos medios municipales, Quito Informa, las radios metropolitanas, nuestras redes sociales y por supuesto su alcance es limitado. Necesitamos que ese mensaje se amplifique a través de los medios de comunicación. Contratos que para Muñoz son necesarios, pues es de importancia promocionar sus obras, dijo. Así que en realidad es una inversión, yo diría, absolutamente sensata, incluso bastante económica, diría, respecto a lo que es el presupuesto global del municipio. Este último proceso de pautaje se da luego de que hace pocos meses se suspendiera un contrato similar por dos millones de dólares, debido a que las ofertas presentadas tenían inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales. En el anterior se detectó una pequeña falla, ha sido corregido, así que vamos con eso, ¿no? A ustedes también les sirve, a la ciudadanía les sirve que se sepa lo que se está haciendo, las obras que hacemos. Es decir, ahora estaría todo en orden para adjudicar el millonario contrato que busca socializar las obras de Muñoz. El mismo que sumado al otro contrato de creación de piezas comunicacionales con el mismo propósito, resultan en un gasto municipal de casi tres millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!